Ministerio del Poder Popular para la Salud presenta NotiSalud Más de 80 mujeres de las parroquias Antímano, Caricuao, La Vega y de otras entidades federales fueron intervenidas quirúrgicamente en jornadas de esterilización que realizó la maternidad Concesión Palacios, ubicado en Caracas. Esto con el propósito de garantizar la salud sexual y reproductiva de la mujer venezolana. Nos encontramos en la maternidad Concesión Palacios, en este gran operativo de esterilización quirúrgica, un operativo gratuito. Le damos gracias al presidente Nicolás Maduro, gracias a la ministra del Poder Popular para la Salud, todas las entidades corporales, gracias a todo el personal que labora y está laburando el día de hoy en la maternidad Concesión Palacios. Una vez más, demostrando que en Revolución es el único camino que las personas asistan a un hospital de forma gratuita, con amor, con equidad, con eficiencia. Operamos casi 80 pacientes, 90 pacientes de forma mensual y de forma gratuita, pero con mucho amor y eso es gracias a Revolución. Por su parte, las pacientes mostraron su alegría y gratitud por la jornada e hicieron un llamado a las jóvenes a realizar una planificación familiar y a evitar embarazos no deseados. Estoy muy agradecida con el gobierno, el presidente, la ministra de Salud y el director Ali Barrios por el trato y la atención que nos han brindado hoy. Me parece excelente el trato desde los camilleros, enfermeros, todo el personal que labora en esta institución. Tenemos que pensar en nosotras, salir adelante, estudiar y ser otras mejores personas, buscar la educación para el día de mañana cuando tengamos unos bebés sean mejores que nosotros, tengan más educación de la que nosotros podemos llegar a darle. Asimismo, la ministra del Poder Popular para la Salud, Antonieta Caporale, manifestó sentirse orgullosa de que se garanticen los derechos de la mujer y recalcó que este centro de salud cuenta con un talento humano conformado por médicos, enfermeros, camareros, entre otros trabajadores, altamente comprometidos con la salud y el bienestar físico y mental de sus pacientes.